bienvenidas y bienvenidos a un viaje del alma un sendero luminoso iluminado por las estrellas del recuerdo y la esperanza hoy nos adentramos en el mundo del oráculo y como os decía hay una gran diferencia entre oráculo y tarot y bueno el tarot está más enfocado en el futuro y tal y los oráculos su propósito es más el crecimiento espiritual almático la afirmación positiva la sanación emocional entre otras cosas y también bueno se centra en ofrecer a lo mejor pues orientación y perspectiva pero más en el aquí y el ahora más que en predecir el futuro nos habla más del presente y cómo trabajar las circunstancias por las que estamos pasando vale pues entonces como os dije a mí me gusta muchísimo el oráculo porque me gusta mucho trabajar en misma y creo que bueno que esto no va a venir bien bien a todos hoy hoy estamos guiados por la carta del 6 de rafael es una invitación celestial abrir nuestros corazones y redescubrir la magia de nuestra propia infancia o nuestra juventud la inocencia perdida y los lazos que nos unen a través del tiempo y el espacio hoy no es sólo un retorno a los días de alegría y juego sino también una oportunidad para mirar hacia adentro hacia ese espacio sagrado donde el niño que fuimos sigue vivo y está esperando a ser abrazado con amor y comprensión a través de las puertas del recuerdo nos reencontramos con viejos amigos amores de antaño y momentos que aunque parecieran olvidados han dejado huellas imborrables en nuestra alma cada paso que damos en este camino de reconexión el 6 de rafael nos recuerda la importancia de sanar las heridas del pasado de resolver esos asuntos pendientes que de manera silenciosa han ido moldeando nuestra vida pero sobre todo nos enseña que en el corazón de cada recuerdo en cada reencuentro hay un hay una oportunidad para el crecimiento la transformación y el amor incondicional así que bueno te invito con el corazón abierto y el espíritu dispuesto a sumergirte hoy en lo que nos revela esta carta por las olas del tiempo hacia las orillas de tu propia historia donde cada recuerdo es un tesoro y cada reencuentro una bendición vamos a ir explorando las enseñanzas del 6 de rafael y como el abrazar a nuestro niño interior podemos iluminar el presente y construir puentes hacia un futuro lleno de amistad amor y renovación y bueno esta carta lo que nos viene a decir es el despertar del recuerdo es es un en un rincón tranquilo del mundo donde el tiempo parece fluir con la gracia de un río sereno se despierta una energía especial es un día como ningún otro marcado por la presencia del 6 de rafael una carta de luz y guía en el vasto universo del del oráculo este símbolo está cargado de significado y nos invita a un viaje hacia el interior hacia aquellos rincones olvidados de nuestra alma donde donde yacen los recuerdos más puros y las emociones más sinceras en este viaje el primer paso es un encuentro con nuestro niño interior ese ser de luz a veces olvidado que sigue vivo dentro de nosotros esperando ser reconocido y abrazado y hoy el universo nos ofrece la oportunidad de abrir esa puerta de bajar las escaleras del tiempo hasta los días de nuestra infancia de nuestra juventud donde cada descubrimiento en una aventura y cada momento un tesoro mientras nos vamos adentrando en esta exploración interna las imágenes de nuestro pasado comienzan a aflorar son recuerdos de días soleados risas compartidas bajo el cielo azul juegos sin fin en campos verdes o en las calles silenciosas de nuestro vecindario cada memoria es un hilo dorado en el tejido de nuestra vida y cada uno brillando con la luz del amor y la inocencia nos habla de reencuentros de revelaciones y a medida que nos vamos sumergiendo más profundo el 6 de rafael ilumina otro aspecto de nuestro viaje el de los reencuentros de pronto figuras de nuestro pasado amigos y compañeros de aventuras que el tiempo había difuminado comienzan a a tomar a formar a formar parte frente a nosotros es como si nos dijera como si nos permitiera cruzar un puente mágico hacia momentos compartidos que creíamos perdidos estos reencuentros no son meras coincidencias son son encuentros orquestados por el destino y van guiados por la mano invisible del universo que teje y desteje las conexiones entre las almas a lo largo de las vidas algunos de estos amigos vuelven a nosotros con mensajes importantes con lecciones aprendidas en la distancia y el tiempo y ofrecen espejos en los cuales podemos vernos a nosotros mismos de maneras nuevas y reveladoras también nos advierte que mientras abrazamos estos reencuentros y nos deleitamos en la nostalgia de los días pasados es crucial mantener los pies en el presente recordar no es idealizar ojo es recordar con la verdad de nuestras experiencias y aprendiendo de ellas para crecer cada cada recuerdo cada persona que vuelva a nuestra vida es una pieza del rompecabezas de nuestro ser de nuestra alma invitándonos a comprendernos mejor y a sanar aquellas heridas que aún necesitaban atención también nos habla de la sanación del niño interior y es que en el corazón de nuestro viaje con el 6 de rafael y hace el proceso de sanación abrazar a nuestro niño interior no sólo recordar con cariño es también ofrecerle amor comprensión y sobre todo aceptación es reconocer las alegrías y también las tristezas las esperanzas y los miedos que formaron parte de de nuestra infancia de nuestra juventud y que de alguna manera han moldeado al adulto que somos hoy el proceso de sanación nos lleva a mirar los asuntos pendientes esos nudos emocionales que que aunque están profundamente arraigados en nuestra alma claman por ser desechos y con la guía del 6 de rafael vamos a ir aprendiendo que nos enseña a aprender que cada desafío del pasado tiene el potencial de transformarse en una fuente de fuerza y sabiduría para el presente al final de nuestro viaje al al volver a cruzar el puente hacia hacia nuestro tiempo actual lo hacemos no sólo cargados de recuerdos sino también de conexiones de nuevas conexiones de amistades reavivadas y lo más importante con una relación renovada con nosotros mismos el 6 de rafael nos deja con un regalo la certeza de que al abrazar a nuestro niño interior y al final a nosotros mismos y enfrentar nuestro pasado con amor y honestidad abrimos las puertas a un futuro de relaciones más profundas y significativas una vida donde cada día es una oportunidad para el reencuentro es una oportunidad para el reencuentro y la renovación pero sobre todo es una invitación a a reconocernos aprender de de nosotros de de nuestros días grises de nuestros días luminosos también pero aprender y entendernos y saber por qué hemos llegado a ser la persona que somos hoy quizá vivimos ciertas experiencias que hoy por hoy nos hacen ser de cierta forma pues dentro de eso hay que aprender lo que nos llama a aprender es qué cositas en nosotros necesitan una sanación y cambiarlas porque no son a lo mejor sanas para para nosotros y para nuestro entorno y otras sencillamente es aceptarlas y agradecer que hoy por hoy somos la persona que somos gracias a las experiencias vividas entonces no siempre los recuerdos dolorosos son malos sino que son aprendizajes y bueno esto es el oráculo de hoy espero que resuene contigo suscríbete al canal y nos vemos en los próximos vídeos y hasta aquí alquimia de ángel hoy